Bueno pues hola a todos, mi nombre es SuperRengoDashZ y esta es la parte número 14 de Mario Luigi Superstar Saga Oh si, vemos que en el último capítulo ahora ya llegamos a este aeropuerto porque parece que va a llegar la princesa Peach Entonces hay que recibirla a la amada, aunque no tiene voz Se rumorea que viene una persona muy importante del reino champiñón, exactamente amigo Y voy a sacar fotos exclusivas y las voy a vender en la ciudad a precio de oro Ok, parece que va a ser sacar fotografías de la princesa Peach Parece que el avión en el que llega la princesa se retrasa ¿Cómo es que se retrasa? ¿Por qué se retrasó? ¿Por qué vendrá la princesa Peach al reino champiñón? Al reino judía, perdón, reino judía Las líneas aéreas champiñón están realizando reparaciones, se anulen todos los vuelos ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Se prohíbe llevar refrescos jiji a este aparato, gracias por su compresión Ah ok, parece que hay un retraso por algo Mario Luigi los llama Lady Judía Y hasta aquella pista, a ver, ¿qué pasó? Ahí está Lady Judía Oh, Mario Luigi, la reina Abba, está muy contenta con su trabajo en la Academia Jaja Por cierto, hay un problema para que pueda llegar la princesa Peach Una planta pinaña ha echado raíces en la pista del avión y el avión no puede aterrizar ¿Estas plantas carnívoras de Mario? Clásicas ¿Qué pasó? Mario habló como Luigi ¿Por qué Mario habló como Luigi? Además, todavía hay muchas cosas sin terminar Con el problema de la bruja jiji, no nos ha dado tiempo De momento, solucionar el problema de la planta pinaña Esta afecta a la princesa Peach, así que no podrán negarlo Adelante, vamos a mostrar talento de los hermanos Mario de nuevo Ok, entonces para destruirlas es enfrentándolas, ¿verdad? Ok Ah, ah Te voy a atacar con la técnica de la mano Ah, eso le da vida Entonces con el rayo le da vida ¿Le hace daño? Ah, eso sí le hace daño Perfecto, ya los maté Falta otro Solo es una Escupe bolas de fuego Como debe de ser Entonces te atacaré con martillo No, un premisato Ah, caray Luigi, ¿sí puede pisarlos? Ah, creo que sí se puede pisar las plantas Ok Pero hay algo ahí Hay algo ahí Sigo sin entender ¿Para qué sirven esas cosas? Pero bueno Aquí hay algo Métete aquí, Luigi Muy bien, ahora sí Hay otras, ¿no? Sí hay otras Ah, caray Ese huevote, ¿qué? Ese huevote, ¿qué? Ahí está otra planta Vámonos Ah No sé cómo hasta acá Bueno Salto ¿Ah, qué? ¿Se hace daño? Pero con Luigi, ¿por qué sí? Eso es raro Ok Otra menos No sé cuántas habrá Ah, caray Aquí hay una Guardado Pero acabo de guardar Solo había uno Vámonos Una más Solo hay una Nada más Estamos exterminando Cada una de estas plantas Oh Monedas Pero primero mato esta Ah, rayos Eso me pasó Ah, ya Eso es todo Bueno, aquí hay más Parece que ya es todo, ¿no? ¿Y tú qué me dices, señor? Para un botánico como yo La planta piraña Es realmente interesante Los pétalos de la planta piraña Almacenan humedad Con fácil Con mucha facilidad Así que cuando hay tormentas Se esconden bajo la tierra Para evitar los rayos Ok Buen dato Creo No lo sé Vamos a seguir Creo que ya es todo Ah, caray Lo he matado a este Listo Y aquí está el huevote Ay, espérate Había algo ahí Otro Ey Bueno, tú ya los había enfrentado ¿Por qué? ¿Se regeneran estos? ¿Hay más atrás? A ver No, es todo Necesito ayuda Consejo Aunque venzan la planta piraña Luchando Volverá a crecer con rapidez Tienes que encontrar una forma De eliminarla para siempre Ok, esto sí está feo ¿Y cómo les hago? ¿Dándole martillados? Ok, eso no funcionó De todos modos lo mato Para ganar más puntos de experiencia Y volverme más fuerte Aunque se van a regenerar Es inútil ¿Cómo le haré? ¿Así? No sé para qué me servirá Pero bueno ¿Para qué? ¿Qué pasó? Ay Se volvió azul Yo no me lo puedo enfrentar ¿Qué pasa si...? ¿Qué se va a hacer si lo quemó? No pasa nada ¿Con martillado? ¿No pasa nada? ¿Y tú, Luigi? A ver, ¿qué haces? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Ah, así es la solución! Ay, te voy a adivinarlo ¡Ah, caray! ¡Otro! Se regeneró otro bien rápido ¿Por qué me lo enfrento? Así Y luego intercambio Y un... ¡Listo! Se va a romper ese huevo Supongo que va a salir otra planta piraña Pero mucho más grande Y seguramente otra pelea de jefe ¡Listo! Llénate de agua, Mario Y moja este Moja este otro ¡Eletrocuta esa planta! ¡Listo! Se está rompiendo cada vez más ese huevo Solo falta una planta Para que se abra ese huevo Y ya sé cuál es ¿Cuál me falta? ¿Según yo ya mojé a todas? ¡Ah! Faltaba este Vamos La última Hay que destruir a la última Se me confundo Ahí está ¡Listo! Queda una La más grande Ay Dios Es más grande De lo que pensé Vamos a enfrentarla Un huevo de jefe Oh no ¡Oh rayos! Ahora tiene dos plantas más ¿Esta sí la puedo pisar? ¡Ah sí! ¡Uno! Ok Esta sí es poderosa ¡Oh Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La Funa Genkidama? ¡Ay! ¡Se recupera! ¿Sale salto? Sí, salto Ahí está Hay que atacar a esta Con los especiales ¡Toma! ¡Uno nomás! Incluso con los especiales Con los equipos ¡Ah caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah rayos! ¿Salió un azul? Y recuperó vidas ¿Recupera vidas este jefe? Es así justo Vamos a destruir Esta azul Ahí está Ok Se murió en un instante A ver Con este ¡Ah! Con esto bastó Cuidado ¡Ah rayos! ¡Ah rayos! ¿Se regeneran estos? Y curatelo aquí Con esto Porque Esto es un jefe Que se recupera Así que necesitas Que te recuperes Al 100 Ahí está ¡Ay! No salto ¿Por qué no salto? Esto va a estar difícil Y veo que está difícil Oh no Otra vez la Genkidama ¡Veite! ¡Se recupera! ¡Ah rayos! ¡Mario sólo puede atacar con martillo! Porque ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Su azul! ¡Uno! Atacar con mano Con este ¡Ahora recuperan vidas A las azules! ¡Oh! Ahora disparan Bolas de rayo Supongo que ahora sí Ya puedo atacarlos Con bola de fuego ¿Verdad? La Genkidama Otra vez ¡Qué menso! ¡Me equivoqué! Bueno A lo mejor Atacar a la madre Con el especial ¡Toma! Metí la pata Ahí No puede ser ¿Vale? Otra es la Genkidama Ahí está ¡Diez! ¡Recupera bien pronto! Mario está débil ¡Jura Mario! Ahí está ¡Listo! ¡Ay no! Por haberme equivocado Ahí Lo bueno es que se mueren De un solo ataque Con Mario no Creo que solamente Con los pies Otones puedo ¡Puedo! ¡Y recupera a esta Hija de su mamá! ¡Ya muérete! ¿Qué es esto? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tómalo! Necesita el Jarabe Mario Y lanzar a la Genkidama otra vez Super Jarabe Necesita Super Jarabe Mario ¡Listo! Oh no Cada vez que golpea A la madre Se enojan los hijos ¡Ah rayos! ¡Ah no saltó! ¡Ah rayos! Ahora voy a hacer esto No, no, no Primero mato a los hijos Mato a los hijos ¡Ah por hijo de su mamá La re... Reciben Reven pronto Que se está lenteando Lo peor de todo Esta pelea va a estar muy larga ¡No puede ser! ¡Ah! Y lo peor de todo Es que ese jefe se recupera Creo que esto No vale la pena Creo que no vale la pena Matar a los hijos Se regeneran bien pronto Así que vamos Directamente Hacia la madre ¡Ah rayos! Aunque se enojen los hijos ¡Ay no puedo brincar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No brinca Mario Bueno se brinca Pero no ¿Qué iba? ¿Por qué le da el tomo Aunque brinque No tiene sentido? Ahí se recupera Ahí se recupera Odio que te recuperes A ver Raya ¿Vieron eso? Le dio de todos modos Al que haya brincado Ahí está Alvin Ya quémate Ya muérete Por favor ¡Ah caray ya lo maté! ¡Alvin! Pensé que no lo iba a lograr Ahí está Pensé que iba a morir Amenta es el tándem Porque la tiene muy baja Mario ¿O cinco ahora? Ah Hubiera sido genial Si me hubiera llegado cinco También el tándem Porque sí Me hizo mucha falta ¿Uno? ¿En serio? Qué triste Al fin Ya se murió Ahí lo hizo Se senta en esa planta Listo Ya lo logramos Ah espera Deja de guardar partida ¿No? Deja de guardar partida Creo que Ya duramos mucho Espérate O al menos yo así lo siento Así que vamos a dejar hasta aquí Ay Saca la Luigi Oye la sacó Saca la Luigi Ah bueno Gracias por ver el video No te vayas sin suscribirte Y deja tu like Nos vemos Cool Y jealous Gracias.